Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está mintiendo de este país, un nuevo episodio de Assassin's Creed Unity. En el episodio anterior hicimos una campaña templaria de desprestigio, así por la cara, para hacer que Robespiel sea vulnerable y ya con eso... Ya lo pacifico yo señora. Ya que estaba, aunque técnicamente a lo mejor no lo haré en token, no sé. Ya está. No sé si me ha dado puntos, bueno me ha dado puntos de soldado pero ya está. Coño, no consigo traer el quinto lugar, el quinto nivel con lo fácil que me fue conseguir los demás. Pero bueno, a ver, ya vamos a ver los frutos de la campaña de desprestigio que llevamos. La caída de Robespiel. Robespiel ha sido arrestado, búscalo y consigue que te revele el paradero de Germain. Esto esto va a coger a Germain, madre mía que follón. Recibí tu mensaje, ¿qué está pasando? Quizá nos hemos pasado desacreditando a Robespiel. ¿Qué ha pasado? Lo han arrestado. ¿Qué? Parece que amenazó con una purga contra los enemigos del estado. Esto hizo que el comité se pusiera en su contra. Lo están llevando a la prisión de Luxembourg. Tienen planeada su función para mañana. Será mejor que lleguemos a él antes. ¡París a la guillotina! ¡Más bien! ¡Aúnate! ¡Enrarme al enemigo de la libertad! ¡París para Robespiel! ¿París para Robespiel, what? ¿Qué cojones? A ver, a ver, ¿no estáis en contra? ¿O es alguna cosa que ya no a mí se me escapa? ¿Qué demonios? Eran de la Guardia Nacional. Escoltas de Robespiel. ¡Maldición, si lo perdemos! Tranquilicémonos. Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó. Encontrarme a pura chorra. Ah, vale. Siendo los lefazos. Digo, la sangre. La sangre. ¡Eliz! ¿Qué ha ocurrido? No. Nos vendieron en una emboscada. Tropas de la comuna de París nos atacaron. Intentaban liberar a todos. ¿Se llevaron a Robespiel? No estoy seguro. Me quedé rezagado. Se retiraron por esa dirección. Merci. Ve y encuentra un médico. Gracias. Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo. Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano. No llegarán muy lejos con media ciudad levantada contra Robespiel. Miraré en la presión. Tú sigue las revueltas. Intenta encontrar algún rastro. Vale. Ok. Así. Traducción. Sigue los cadáveres. ¿Por dónde han ido? ¿Por aquí? Vale. ¿Robespierre? ¡Ahí abajo! ¡Asesino! ¡Canalla! ¡Pirano! ¡Está por Danton! ¡Burra, señor! ¡Aguantaremos hasta que lleguen refuerzos! ¿Es usted un héroe francés? ¡Por la Guardia Nacional! ¡Jajaja! Yo paso el conflicto, me voy andando y ya está, eh. Tranquilo, Robby. ¡Ven aquí! No te metas sin problemas. Eso va a ser complicado conmigo. ¡Robby, ven aquí! ¡No queremos más tiranos! ¡Mierda! ¡Robby! ¡Te pillé! ¡No te he sentido del deber! ¡Ni sentido del deber! ¡Ni tampoco! ¡Caro! ¡Persigue! ¡Kyrox! Palabra clave, persigue, ¿no? ¡Pollas! ¡Ay, qué tonto soy! ¡Persigue, no embiste! ¡Persigue! Pero claro, como usted te acostumbra a ver al icono ese amarillo salir corriendo, pues embisto porque pensaba que tenía que embestirlo y engancharlo. ¡Qué coño! ¡Si es que engancharlo es la clave! ¡Si lo enganchas todo más fácil! ¡Lo pillas! ¡Le dices, oye, ¿dónde coño estás o te entrego ahora mismo? ¡Ya está! ¡O te mato! ¡Punto! ¡Que lleguen refuerzos! ¡Esto es que es un héroe francés por a mí! ¡Pero nada! ¡Siguiendo haciendo los cajados! ¡Qué remedio! ¡Ah! ¡Por eso estaban los... ¡Vale, vale! ¡Estoy atando a cabo ya! ¡Pero estaban los francotiradores! ¡Ah! ¡Por eso estaban los... ¡Pero estaban los francotiradores! ¡Si! 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 Yo sigo mi rollo paralelamente... y no pasa nada. Esto técnicamente sería imposible, porque, en general es un problema, pero vale. Ah, siguen peleándose entre ellos, técnicamente yo no me he metido en ningún problema, o sea porque estoy perdiendo a Robespierre, además, va relativamente bien. Que lagazo me ha pegado, ¿no? ¡Sube, sube! ¡Venga, haz algo! ¿Qué tal? Me da igual que me metan en problemas, da igual. Vale. Ah, me vas a por el TP. La ciudadana de París, en vista de sus acciones protegiendo al criminal Robespierre, está en la región abierta contra la nación. Los soldados a las órdenes de la Convención Nacional han sido enviados para detener a Robespierre y a sus seguidores. Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas mientras se aplica justicia. Se anuncia también... Intuyo que no me creéis aquí. Joder, que decantillo fácil son, ¿no? Joder, Stierre se ha cerrado la puta puerta, macho. Sí he peleado por todos lados, ¿eh? Tengo que decir nada, pero sí he peleado por todos lados. Sube, sube. Ahí. Vamos a ver. No, pero... Va bien. Esto no me vendrá mal. Un par de monedas no me viene nada mal. A ver... 150. ¡Holi! Esto para abrir este cofre... Me extraña. No, pero... ¡Hostia! Ahí. ¿Eso es el disfraz ahora? ¡Maldito conservador! ¡Maldición! ¡No lo pierdas! ¡Ey! ¡Dan la cara! ¡No lo pierdas! ¡Pilladlo por sorpresa! ¡No me nada! ¡Mierda! ¡Mierda! El grito, el grito me ha dejado de entrar No use Dale ¿Qué coño está Robespier? Esta gente no me ha escuchado Así que bien Dentro de lo malo Aparte de que esto está súper poblado No sé dónde está el Robespierre No podremos defender este sitio Si la convención ataca A ver No No Ahí está Robespierre Rodeado de soldaditos A ver, ahora Mato a este Mato a este Mato a este Y todo perfecto Maldito sea Avesé a Germen hace horas Interesante Hablemos de eso Hablemos de eso ¿Qué? No voy a hablar ¿Qué? Pues escriba ¿Lis? Templo Templo ¿Cómo la ha hecho? ¿Qué precisión ha tenido? Aunque algo me suena que Robespierre Algo me suena que Es que a ver A mí me pasa una cosa con las historias A pesar de que me gustaba En segundo de la ESO que dimos esto Pues esas semanas Falté porque tenía la gripe Y joder No me enteré de nada Sí que lo lees y tal Pero no sé No te queda igual Que si te lo explica alguien Entonces no sé Me suena que Robespierre Al principio era uno Padre de la ilustración Que empezó la revolución Pero que luego se le fueron las manos Y acabó así No lo sé Creo que sí Pero bien Una incursión Entre comillas Bien A pesar de que salía Un poquito Nada más empezar Todo demás Perfecto A ver Vamos ¿Ahora qué? Ya sabemos Donde tenemos que ir Al templo Casualidad Donde tengo Un viaje rápido Vale Pues ya estamos aquí Hemos hecho Un viaje rápido Y tenemos que ir Al temple Al temple Estaba relativamente cerca Pero ahora estoy En una zona Un poco Digamos Prohibida Pero bueno No pasa nada Por aquí Mato a los criminales Y vamos al objetivo Cállate Y ahora mismo Ahora sí Que te has pasado Dame su Voy a ponerme a llorar Ya empieza con los hirios Sin motivo El ventilador A ver A ver Que me cuenta Elise Misión de otra dificultad Comprabilidad Desarma No sé qué Espérate un momento Entonces A ver Mira una cosa Un momentito Tengo cuatro Da Voy bien Comencemos Pues El temple Ahí no he leído La descripción Qué putada Como que todo te guía Como quien sabe A lo mejor Es mejor Porque generalmente La descripción te da Un deber resumen Y te la puedo liar Separémonos No estoy segura De Así no nos podrán apresar A ambos Supongo que tienes razón Nos reuniremos dentro Si tienes a Germen a tiro Aprovecha Y allá Vamos Hostia no me dan ninguna pista Eh Mierdas No veo ningún punto débil Se ha construido una fortaleza No veo ningún punto débil Cosa hostias Asesina Germen Explora 14 escondrijos Daí 2 guardias 2 alarmas Y 9 entradas Vale Joder Esto el puto guardia De mierda Ese Cuantos más habrá Joder Vaya Vaya Da igual Que nos peleemos Estamos fuera del rango Así que en teoría No tenemos que venir nadie Hostia Pero claro Estoy gastando Vida Joder Con el tío del hacha Métete del hacha Con el culo Pesado Ahora al otro Contento Contento Me lo quita No te preocupes No quiero hacerte daño ¿Pareces preocupada? Vale ¿Y si me pongo en disfraz? Imposible usar la habilidad ¿Y aquí? Ah, espérate Que hace guardia Al otro Vale En cuanto En cuanto se dé la vuelta Me cargo a este Ahora Vale Vale Primero paso hecho Hay un guardia abajo Otro que va haciendo la ruta Con el candelabro Y otro ahí Podría aprovechar El tío se me la va a liar Tanto temprano No me ha habido No me habéis visto Pero no te he dado tiempo Oh sí Te he dado tiempo Las cosas como son Dame una vueltecita Ya me encargo yo Ahora gordi El cabrito de allí Me lo tengo que cargar también ¿Qué ha sido eso? Venga, ven Perfecto Perfecto Si, sinceramente no sé si es Al haber esquivado Al francoteador este Me conviene seguir por aquí ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¡Aquí a tenerlo! Coño Me ha salido bien Creo que es la primera vez En mi puta vida Que algo así me sale bien Ahí hay otros Dos guardias Pero claro Tengo que encontrar A Germen primero Para eso voy a ir A un sitio alto Y desde arriba Igual consigo Grabar alguna cosa Hola A ver Si quiere venir Que venga No le voy a poner medio Igual Hojas fantasma Igual hubiera comprado Bastante más Ya está Chico Ya puedes dejar De confiar O eso Vienes a por mí también No se pongan rojo ¿Qué fue eso? Vale Antes de ir a por mí Despacito Poco a poco Ahora Vale Hay dos que se están Rayando muy fuerte Vale Campana afuera Están en alerta Pero como Uno está bloqueado Me sigue dando por saco Bueno Está bajando la alerta Así que Esperaré un poco Y ya está Es que es idiota Vale Vale Me parece que se ha resuelto El bug Se ha resuelto El error de programación Todos los desgraciados Acabado con San Pien No estoy oyendo nada ¿Qué haces? Pero ¿Qué haces? Hostia ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué me has hecho eso, tío? ¿Por qué se ha enganchado ahí? No sé De sentido Vale No lo he encontrado A ver Tiradores Lo que me preocupa Son los tiradores Vamos subiendo por aquí ¿Yelis cómo hará todo esto? ¿Qué haces, Arno? Esto sí Así sí Estoy súper rayado ¿Estamos en el mismo sitio Que el primer episodio? Otra trampa ¡Hostia! La espada Una espada cheta, tío Así que el asesino pródigo Ha vuelto ¿Qué hago así? Hola ¿Hola? ¿Te has convertido en otra piedra en mi zapato? ¿Te encargaste? ¿Tú también? Te robes pie Ya no importa, él ya cumplió con su cometido ¿Crees que estás a salvo en las sombras? El metal ya ha sido calentado y moldeado Al enfriarse mantendrá la forma ¿Por qué cesa hiciste unas... ¿Qué coño? ¿Qué? No, 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 no 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 ¿Cómo? ¿Eso no se hace? No me jodas No hagas eso, no me hagas esto Espérate, espérate, la estoy liando, la estoy liando Sí, es el mismo sitio, porque aquí me acuerdo que me perdí Es ese mismo puto sitio Me ha visto, joder Han visto, pero han sudado mucho del tema ¿Cómo se hace? ¡Hapor ahí! No hagas eso, nadie of péri otro lado y evitar los conflictos porque esos conflictos es igual a pérdida de vida porque soy muy tonto y no sé esquivar entonces yo que sé si es que es lo que intentaba evitar con las cegadoras de mierda tío él está también dentro del rango hola esquivada digamos que no te pega nada gracias por dejarme agotar una de medicina espero que tengáis algo para mí una hoja de fantasmas o lo que sea lazo y dos hojas fantasmas hierba zampoña y es que el cabrito no podía es que qué asco de pavo eh al mohaling por lo menos no se no se echaba toda la zona por fuera tío o sea no se iba demasiado imagínate si fuera demasiado a ver aquí el sitio encima no está no está para nada plagado de estos si te acercas pienso matarte pero dónde te has metido ha tomado un atajo de repente claro claro es que se me olvidaba de que el puto juego ahora de repente se pone a mirar joder todo la boca ha matado ah me van a matar me van a matar porque es súper justo que te pillen por la le esté por mirar hacia arriba o ha sido este puede ser o sea puede ser que han sido estos me la juego me van a disparar igual o sea a lo mejor tengo una medicina no granaturdidor me cago en su es que es lo puto peor de verdad no podrás generar vida ala voy a morir joder sois erais 20 tíos o sea que os sentís orgullosos o que joder que puta rabia tío oh no fastidie no me hagáis eso como esquivo esos mierdas no no puedo es imposible encima no hay hay cinco guardias custodiando la puta puerta si eres tan valiente tienes una puta espada que te tepea y lanzas rayos ¿pa' qué? ¿por qué eres tan así tan putas? la vista la tengo para más ahora mismo ahora mismo la compro ahora ¿está aquí todo bien? no vale ahí ya derrapas es que es que se cargan todo lo todo lo que ha sido entrenando se lo cargan o sea el enemigo no se mueve de la zona punto ahora te lo han volado puntos deires no había y no hay coño y encima se me sigue moviendo el cabronazo si me ha pillado ese bastardo ese bastardo se me ha pillado es que encima están por todas partes los putos francotiradores ah mira la mierda de perdidos al río si diréis todo lo que te dé la gana salió corriendo desde el principio porque luego encima no nos siguen es que es que es que la opción más obvia se me pasa siempre no me has conseguido un nuevo rango asesino-ejecutor por esfumarme que triste me ha sido mejor yo que se matara uno por esfumarme ¿y tú no sabes? ¿élis? ¿élis? coño malguas el de la ser también está aquí menuda reunión escóndete haz que siga hablando ¿pensabas que este día nunca llegaría? ¿que porque François de la ser no tuvo hijos para vengar su muerte tu delito quedaría impune? se trata de venganza ¿no? tan corta de miras como tu padre mierda se trata de venganza ¿no? tan corta de miras como tu padre mira quien habla con las miras siempre puestas en el ansia de poder ¿poder? no, no, no creía que eras más inteligente nunca he buscado poder el objetivo siempre fue tener el control te encontraré hola y se volvió a tepear ¿acaso tu padre no te enseñó nada? nuestro ya eres mío nuestra orden se ha corrompido tan obsesionados con amasar poder que terminamos abandonando nuestra misión perdidos en la mentira que nosotros creamos para las masas la oscuridad no podrá protegerte eso es nuevo ¡elis! te mataré ¿y crees que de esa manera conseguirás algo? la orden se adaptará a través de la revolución escóndete cuanto quieras un golpe más y va a casa con la revolución un nuevo orden aparecerá con la revolución un nuevo orden aparecerá uno que encadene al hombre con oro y plata así que mátame y sacia tu simple sed de venganza no cambiará nada no veo ninguna manera tendremos que hacerlo juntos se ha quedado así me tiene fijado pero dice que no no puedes huir de mí chico ven aquí ¡hoyas! ¡hala! ¡pada afuera! ¿te pica una patada? ¡un fu! ¡hostias! no, no, no ve a por él yo puedo esperar el tío que tiene la espada de rayos no es que te va a matar por imbécil ¡qué idiota es! ¡hala! ya está ya está muerta es que eres idiota Elis eres idiota Elis 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 no claro es templar es templar de AGC inútil por lo menos mata al otro y di una frase o algo ¿no? a ver los recuerdos ¿Por el...? ¿En serio? ¿Todo esto por el...? Bravo. Has derrotado al villano. Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? En realidad no estoy aquí. Ni tampoco ahí. Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple. Pero parece que el Padre del Entendimiento nos ha concedido este momento para hablar. ¡Ah! Uno de mis favoritos. Antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente. Grandes torres doradas. Ciudades brillantes de color plata. Creí que enloquecía. Pero encontré este sitio. La cripta de Demolée. A través de sus escrituras comprendí. ¿Comprendiste qué? Que... A través del tiempo tenía una conexión con el gran maestre Demolée. Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción que lo carcomían todo. Para purificar el mundo y... Devolverlo a la verdad deseada por el Padre del Entendimiento. Parece que te ha ido muy bien. Rara vez se aprecia a los profetas en vida. El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia. Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo. ¿A cualquier precio? No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior. Y si el hombre teme a la libertad sin control, mucho mejor. Un poco de caos le recordará porque les gusta tanto obedecer. Parece que aquí nos separamos. Piensa que... El progreso es lento, pero... Su avance es inexorable. Solo habéis conseguido retrasar lo inevitable. Una sola muerte no detendrá la marea. Tal vez no será mi mano la que guía a la humanidad de vuelta a su lugar. Sino la de otro. Piénsalo cuando la recuerdes. TDelete. Prepálen. Siense pensa. Teno. Empieza. Te infected. Idiota No hay más Es que en si en que momento le parece una buena idea atacar a un tío que lanza o la espada o un rayos Que alguien me lo explique Que coraje me da cuando pasa esto Oh Escapa del Edén y atendiendo de maestro asesino Arno Entonces bien Como ya ha caído el sabio, el Yenere, Yenever, Yenere, no sé qué G, vamos a llamarlos G a partir de ahora A partir de lo que quede, porque intuyo que ya me he cargado el post final Así que queda epílogo Y a correr Madura 20, 19 episodios, 20, no lo sé El credo de la hermandad de los asesinos nos enseña que no hay nada prohibido Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos Para seguir nuestros ideales a toda costa Ahora lo entiendo No sirve para dar permiso El credo es una advertencia Los ideales dan fácilmente paso a dogmas Dogmas que se convierten en fanatismo Ningún poder supremo puede juzgarnos Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados Al final Solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro Nos creemos salvadores Vengadores o redentores Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos nos la devuelven Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo Incluso dando nuestras vidas en conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia Lo que hacemos Y lo que somos Empieza y termina En nosotros mismos El pedo es que hubiera un saco de heno ahí Espero Por la cuenta que le trae Años después Napoleón, no me jodas Ah, vale No me jodas Que dices Está en una de las catacumbas Como un cráneo más O sea Vale Arno no sabe que pasaba Pero ahora para buscarla La vamos a fijar Pues en fin chicos Aquí cumplí la aventura de Assassin's Creed Unity Coño Bien Pues lo dicho Aquí concluye la aventura De Assassin's Creed Unity A ver Es decir El juego tiene bugs Obviamente Lo hemos visto todos En su día Vi bastantes vídeos Cuando digo vídeos Sigo canales de estos Que suben cuando los juegos Se vuelven locos Cuando esto Y vi muchos En su día de lanzamiento Vi muchos errores En Assassin's Creed Unity Que se caía del mapa Que reaccionaba mal De hecho a mi me ha pasado En los primeros episodios Y ha pasado años Pero no deja de ser un juego Que a mi particularmente Me gusta Me ha encantado Me ha encantado Elisos gilipollas Pero me ha encantado Hay cosas que no acabo de comprender Pero el hecho de por ejemplo Que Arno asesine con la hoja Y de repente Aparezca todo lo que ha hecho El asesino Generalmente Se han reemplazado La charla que tenían Con respecto a eso No se Esa cosa me ha acabado de gustar Las migraciones Me han encantado Ha sido muy chula Me ha parecido un esto Cuanto menos curioso Y sinceramente No me esperaba Que Genabel Fuera el tipo Te lo cuentes A mitad de la historia Al principio de la historia Como muy Como muchas De las primeras misiones Y desapareces Y ya no vuelves a hablar No vuelve a aparecer más Hasta el final Que aparece aquí Como el malo maloso La zona del boss Un poco hija de puta Las cosas como son En la última parte Me creo cuando tienes que ir al punto Pero bueno Por demás todo bien Es que no me cuadra la historia No me cuadra Es que no me cuadra el is El is vale A ver Es que No No O sea Tiene una espada Que despide rayos Han visto Como estaban atacándome Y me estaban dando rayitos Por todos lados Sabía Que me Que Por donde estaba En cada momento Me caían rayos del cielo No 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 intuyes Que si le das con la espada Igual explota algo Y te revienta Inútil Pero en fin En fin Veremos que pasa con City A ver A ver si me dan más información Acerca de los sabios O no se que El juego ahora mismo En PC No se como estará Me refiero Es un rendimiento Que lo va Que creo que lo mejoraron bastante Pero está a 7 pagos Así que Imaginaos Es un juego Que baratito No se Igual te compensa La historia del juego Aparte No probar modo online Porque no Porque no tengo nadie Con quien jugarlo Y un juego así Como asesinar Estos objetivos Asesinar al otro Al otro Pues casi es mejor Hacerlo cooperativo Que hacerlo solo Es una mierda Literalmente O sea La puedes fiar muy fuerte Y a tomar por saco todo Pero por lo demás Bien Las tesuras un poco De alguna manera Algunos Vamos a usar así Pero en esta definitiva Me lo ha pasado A poco Espero que os haya gustado Tanto como a mí Y grabarlo Y recordad Como siempre Que abajo en la descripción Tenéis plato Para cualquier Que queréis Que juguemos En los directos Del domingo Y nos vemos En la próxima aventura Hasta luego Espera Lo más importante Antes de cortar Puedes adelantar Los créditos Ya te tiras Tres horas Para saber Cuanto ha tardado En hacerlo Eso es un plus Créedme Que le guste Caso